Vamos a saludar al famoso Chester, organización Comegalletas, a toda la banda que ya nos acompaña Incomendables que sabrositos de la cumbia, son una sesión para Gaby Para saludar nada más o menos al famoso Pava Yey, famoso Tintán Seguidores ya de seguidores de Sonidos y Paz Vamos adelante y nos vamos con esta rolita para el famoso Cholo Forever, el famoso Gary Sonidos y necesidad para los ritmos de la 3 de mayo, el famoso Motas Y toda la bandata que ya viene con nosotros, el famoso Oaxaco Mix Para Carlitos, el famoso Cumbias, la organización dobleces, sexingratas o a mil fieles seguidores De este sonido llamado Vamos a bailar a esta cumbia, se la vamos a dedicar en especial para el novato El famoso Hueso 72 y su amor, Ana Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor Mira que bonito lo bailan San Antonio Cuejo Pulgo Vamos a bailar La cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Mi compañero Cumbia Esa noche para Isma Todos los chicos y babanáticos hoy Vamos a bailar Cumbia Cumbia Ya llegó toda la revelación sonidera El famoso Chucho Cazán Carlitos De gran amor, Carla y a libre suena Van la famosa joven Sabor Carlitos Drix Cumbia 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 Esta noche para el famoso Chucho Cumbia 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 La pequeña La pequeña lleva allá Ese May José Van a 10 Ese gris Hermosa Todos los que faltaron Revelación sonidera hoy Vamos a bailar Dices Ya llegaron los niños locos Todos los vagos 116 Ricky Bazuco Moki Sonrisas Mellena Ese famoso Chuchín Vengan saludo para el rollo en el pecho Chiqui Lidia El pinky Ese oso Liza La cancha Todo del arriba El 3-12 Toda la banda Cimera De corazón Venga Saludo para Isa Dana Siki Chiqui Van a Puchi Que se ha socado para Eder Van a Belén Para vos Dulce Claudia Y Eca Cano Van a Gracias Y toda la banda River El 3-12 Hoy Vamos a bailar Cumbia 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 Mira que sabores Venga Venga la cumbia De Vicky Paus Mi compadre El buzo A todos los tribos De la 13 Mayor Barrio De la luz De Cente Vamos a bailar Cumbia Cumbia Acordices Ya se pasamos La cumbia De Vicky Vamos Cumbia 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 A condición La cumbia De Vicky Mouse Bueno Vamos a hacer Nada más La cumbia De Vicky Mouse A ustedes En este programa Cumbia Sonido Cumbia Cumbia Ay 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 Nola Cumbia Cumbia Vamos a Alante Señores Continuamos Con todos Los seres En este Program Sacando Los oritos Que ya Nos están Haciendo Llegar En esta noche Quiero que Bella Sonido Cimba Saludos Saludos de Cian, el pequeño Osin, Zamora Adriana Huesos, Sabrosa Estelada de Dovátago, Ingobernantes, Pia Papacitos de la Cumbia, Rumberos del Barrio, el famoso Chester y los Comegallitas, hoy con sonido Simba. Saludos de Cian.